Ok, como nunca puede faltar, pues está este vídeo grabado de nuevo porque no tiene el micrófono activado, pero bueno. Ah, pues, ¿cómo obtener dinero gratis para tu teléfono? Ya sé, quieres comprar, no sé, diamantes del Free Fire, la caja sorpresa, todo. Ah, dinero de standoff, las monedas de oro. No sé, le pases a batalla del Call of Duty del Mobile. Cualquier cosa que sea con dinero, puedes obtenerlo gratis. Pero dos cosas, dos requisitos, paciencia y tiempo, más que nada. ¿Qué vamos a hacer? Esta aplicación que tenemos aquí, que se llama Rewards, es la que vamos a ver hoy. Van a entrar a Play Store, van a buscar aquí Rewards, así. Y, pues, les va a aparecer a la segunda, que es esta. Todos los que están aquí no los he probado, porque no me dan confianza, la mayoría son de descargar aplicaciones. Bueno, esta sí, es de encuestas, pero son demasiado largas, así que prefiero esta. En esta aplicación, pues, ¿qué? ¿Qué es lo que se va a hacer? Primero, la descargas, la abres y cuando la abras te va a hacer como la bienvenida y todo eso, ¿no? Luego de la bienvenida te va a poner una encuesta de prueba para que entiendas cómo se va a hacer. Creo que te van a dar un peso o algo así de premio. Bueno, el chiste es de que vas a hacer tú las encuestas y, dado cierto tiempo, te van a dar encuestas, las cuales, cuando las acabes, te van a dar el dinero automáticamente. Esto no es una estafa porque, bueno, como pueden ver arriba, dice Google Opener Word, o sea, es parte de Google. Lo cual, pues, no es imposibilidad, una estafa, ¿no? Bueno, ¿qué se trata de esta aplicación? Pues, como ya te dije, van a dar varias encuestas. A veces sobre, por ejemplo, si eres una persona que camina mucho, puedes activar la ubicación y salir, pues, con los datos prendidos. Y, por ejemplo, te puede dar encuestas sobre lugares a los que visitas y así. O sobre otros temas diversos, pues. Pero, ¿qué pasa? Dos temas. Número uno, te van las... Bueno, número uno, el dinero caduca. Pero, aproximadamente, como un año en caducarse, por ejemplo, aquí te dice, el dinero de 6.38 pesos mexicanos, vence el 5 de diciembre. Es como, es mucho, es mucho tiempo, sí. Yo pienso gastarlo para antes de ese tiempo. Sí, se caduca, pero es, tarda demasiado. Entonces, ¿qué otra cosa? Nada, sí. De verdad, en ocasiones se arda mucho en obtener, en que te lleguen las encuestas. Y, por ejemplo, por ejemplo, acá. Bueno, para que vean que es real lo que les digo. Aquí están mis celos de recompensas. Voy a darle ahí. Y aquí está. He respondido un total de 40 encuestas. Son todas estas. Y he obtenido un total de 154.24 pesos mexicanos. Y, pues, como pueden ver, todas esas encuestas que ya acredité, que ya hice y ya, pues, ya metí en el dinero. Y tuve ese dinero que hasta ahí me lo gasté. No sé en qué. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. La playlist, aquí está. Atrás. Si no me equivoco, la mayoría me lo gastaba en Free Fire. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuenta. Y se lo he comprado. Acá está. Cero. Bien. Sí. Ya, miren. Pues, me lo he gastado en esto. En un airdrop del Free Fire, 5 pesos. En este juego, que no sé por qué está gratis, pero bueno. Large Echo. Ok, ya me he gastado 15. 25 con este. 25 y... 25, 46. ¿Dónde está? Acá. 46. 46 y 18 son... 5, 65. 65, 67, 8, 86. Bueno, como pueden ver, me he gastado demasiado dinero. Ya en el Free Fire y en todo. Pero bueno. ¿Qué se puede hacer? No, estaba viciado. Pero bueno, es una prueba de que esto en verdad sí funciona. Si te pagan. El problema es que hay veces en que tarda mucho en hacer encuestas. Por ejemplo, miren. Aquí, pues, sí me fue bastante bien. En mayo conseguí, pues... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encuestas en mayo. No fue bien. Pero, por ejemplo... Aquí en agosto nada más obtuve 3 encuestas. Y eran muy salteadas, por ejemplo, el 8, luego es el 18 y luego es el 30. A veces tarda mucho en llegarte las encuestas, pero en cuanto te lleguen responde lo más rápido posible. Y, por ejemplo, esto del 4 de abril creo que fue hace, pues, 3 días. Digo, hace 2 días. Pues, fue de 5 pesos la recompensa. Y nada. Pues, así es. Así está la cosa. Esto realmente funciona. Pueden gastarlo en cualquier cosa. Yo, personalmente, quiero gastarlo en... Bueno, voy a gastarlo en bits en el Twitch. Para gastarlo, pues, en mis streamers favoritos y, pues, nada más. Recuerden que pueden... Canjearlo de cualquier manera que... Pues, que acribite los puntos de la tienda, si me explico. Bueno, eso fue todo. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.